En este vídeo vamos a hablar del emotivo mensaje que ha dejado Leo Messi en redes sociales, vamos a hablar de la amistad entre Neymar y Messi que aseguran se ha terminado y el miedo que hay en el Madrid por el posible fichaje de Mbappé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de Leo Messi y de Kylian Mbappé, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Messi recordó a Maradona en el aniversario de su fallecimiento. El mundo del fútbol no para en cuanto a los recordatorios sobre la figura de Diego Armando Maradona se refiere. Se cumple un año desde el fallecimiento del Pelusa y los homenajes han recorrido los diferentes estadios. Sin dudas, se trata de una fecha un tanto singular para los argentinos, por ello uno de los más admirados de la historia quiso pronunciarse al respecto sobre este día tan especial y a la vez tan triste. Leo Messi se hizo eco a través de su cuenta de Instagram. El actual capitán del albiceleste publicó una imagen suya con la camiseta de Argentina y en el pecho lució una imagen de Maradona acompañada de la fecha de su nacimiento y un símbolo de infinito para hacer una clara alusión a que la figura del 10 sigue viva en los corazones de todos los amantes del fútbol. Y es que aquí podéis ver la publicación de Leo Messi en Instagram con esta imagen del crack de Rosario vestido con la camiseta de la selección argentina y esta imagen de Diego Armando Maradona y el mensaje eterno Diego. Vamos a hablar ahora de la amistad entre Messi y Neymar que según aseguran desde Barcelona se podría haber resentido. Tras la frustrada vuelta de Neymar en 2019 con el fichaje de Antoine Griezmann por el Barça Leo Messi y Ney se volvieron a encontrar este verano después de que el rosarino acabara en las filas del Paris Saint Germain como agente libre. La expectación por ver jugar de nuevo a las dos estrellas era máxima más con la presencia de Kylian Mbappé como escudero de ambos. No obstante el conjunto parisino no transmite demasiada confianza y no parece ser uno de los equipos destinados a ganar la Champions League. Tras la derrota frente al Manchester City el trío de estrellas fue ampliamente señalado por la prensa siendo su desidia a la hora de defender comentada en redes y tertulias. En este sentido Xavi Torres periodista ligado a la información del Barcelona ha actualizado la situación del vestuario parisino. Tal y como apunta en 11 TV3 la química entre el astro argentino y el futbolista brasileño se ha torcido en las últimas semanas y no sería la misma que vivían en la ciudad condal. Tanto es así que incluso se ve con frecuencia a Antonella pareja del argentino de visita por Barcelona y es que la versión francesa de Messi está siendo muy cuestionada en París. Y es que aquí podéis ver el tuit de Xavi Torres en el que asegura Messi y Neymar ya no son tan amigos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé y es que en el Real Madrid se están preocupando sobre todo por la presión del entorno del jugador francés. El plan de cara a los próximos meses del Real Madrid es bastante claro. Asegurar como sea el fichaje de Mbappé ya sea con un precontrato para que llegue gratis a partir de la temporada que viene o bien llegando a un acuerdo con el PSG para no tener que esperar hasta el curso que viene. Pero aunque parece que el francés tiene muy claro que quiere cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid cuanto antes su entorno no lo tendría tan claro. De hecho tal y como informaba anoche en el chiringuito Josep Pedrerol el Real Madrid estaría preocupado por el entorno del futbolista. Dice así. Gente cercana Mbappé le está diciendo al Madrid siempre puedes ir, eres joven y cumples con lo que te dice el club. Renuevas, la oferta será buena. Hay gente de su entorno que le está diciendo todos los días quédate. El miedo del Madrid es que le hagan entender que sus deseos se pueden cumplir más adelante. Así sentenciaba Josep Pedrerol en el chiringuito. Y vamos a hablar ahora del banquillo del Paris Saint Germain y es que el primo del que la hice ha anunciado el fichaje de Zinedine Zidane. Parece que el PSG ya tiene encaminado el fichaje de Sissou para que sea su próximo entrenador. Tras todo el murmullo en los banquillos durante estos últimos días después de anunciar el cese de Ole Gunnar Solskjaer del Manchester United se empezó a especular sobre la posibilidad que fuera Mauricio Pochettino su sustituto en el banquillo Red Devil y que fuera el ex entrenador del Madrid el que ocupara su puesto en el banco del Parque de los Príncipes. En las últimas horas en cambio ha crecido el rumor de que Zidane fuera a recalar en el PSG sin que los vínculos de Pochettino con el Manchester United progresaran. Esta misma semana le parecía en avanzada que las negociaciones entre Zidane y los dirigentes qataris del club francés iban progresando y esta madrugada ya se ha encargado Califal Bin Hamad Altani miembro honorario del qatarí Arab Club y primo de Nasser Al-Keraifi de confirmar la noticia en su cuenta de Twitter como ya hizo en el pasado con fichajes mediáticos y casos relevantes como son los de Kylian Mbappé o Leo Messi las cosas están arregladas pronto se anunciará bienvenidos y su así lo escribía Altani en Twitter. Más tarde publicaba una foto del técnico con el escrito buenas noches crece el rumor para hacer realidad la carambola de que Zidane acabe entrenando a Leo Messi y es que aquí podéis ver precisamente el tuit del primo de Nasser Al-Keraifi en el que dice las cosas están arregladas pronto anunciado bienvenidos y su nos gustaría saber vuestra opinión al respecto pero hay noticias contradictorias y Leonardo ha salido el paso diciendo que Pochettino no se va a ir el pinchazo del PSG ante el City en Champions ha generado un terremoto en el Parque de los Príncipes no hay nadie a salvo en París ahora mismo se especula incluso como decimos con la marcha de Pochettino al que por cierto quiere el United sin embargo Leonardo ha negado que por lo menos por parte del club haya intención de echar al técnico lo dijo así no queremos que se vaya Pochettino nunca pidió irse y ningún club se puso en contacto con nosotros en relación con él lo dijo en declaraciones recogidas por AFP si los Red Devils lo quieren al PSG no le consta en cuanto al que suena como su sustituto Zidane del que dicen lleva semanas negociando con el PSG Leonardo negó que haya habido conversación alguna entre las partes lo dijo así tenemos mucho respeto por Zidane por lo que hizo como jugador y como entrenador pero puedo decir claramente que no hay contacto no ha tenido lugar ningún encuentro con él así lo subrayó Leonardo nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!